Peter, soy Mary Jane. ¿No es muy temprano para llamarte, o sí? Mary Jane. Oh, no, no, ya me había levantado. Entonces, ¿puedes decirme por qué las masas no planetarias no ejercen fuerza gravitacional? Ah, realmente se ejercen... Fuerza gravitacional, pero es muy... Sabía que debía llamarte. Apuesto a que puedes responder esta también. ¿Por qué los maestros de teatro tienen que tomar física? Lo siento, pero necesitarás a Einstein para eso. Tal vez lo veas y está libre el viernes por la noche. ¿Viernes?